El Tribunal Electoral ratifica triunfo de Manuel Negrete Ciudad de México. Los 16 alcaldes de la capital del país rindieron protesta ante el Pleno del Congreso local, en una ceremonia solemne que se realizó en el recinto legislativo de Don Celés. De esta manera, asumieron el cargo 11 diles de Morena, 2 del PRD, 1 del PAN, 1 del PRI y 1 de Movimiento Ciudadano. Era los que rindieron protesta Stan Lai de Elena Sanzor y San Román, por Álvaro Obregón, y Manuel Negrete Arias, alcalde en Coyoacán. Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, ratificó anteayerse triunfo en las elecciones pasadas. El CEF revocó anteayer la resolución de la Sala Regional Ciudad de México, la cual había declarado la nulidad de la elección en Coyoacán al considerar como hechos graves que se acreditara violencia de género contra su ex contendiente María Rojo. Luego de rendir protesta, Negrete Arias aseguró que él será el responsable de la demarcación, y rechazó que otros personajes vayan a gobernar bajo su nombre. Hoy el responsable es Manuel Negrete. Los que digan que Mauricio Toledo o quien digan, ellos no van a firmar y yo no me voy a prestar a ninguna cosa porque responsable soy yo y la gente confía en mí, sostuvo el ex futbolista al salir del Congreso de Ciudad de México. Me invitaron los del PRD, a ser candidato, pero hoy el responsable es Manuel Negrete y en la campaña, les dije, si hay alguna cuestión que tengan contra alguien que la pongan en los tribunales. Yo no soy culpable de nada soy Manuel Negrete y me deslindo de muchas cosas, añadió. Lamenta decisión sobre este tema, María Rojo, ex candidata de Morena, PT y PES, lamentó la decisión de Tev, pues dijo que al ratificar el triunfo de Manuel Negrete se sienta un peligroso precedente de impunidad ante la violencia política de género, y uso electoral de programas sociales que hubo en los comicios. A su vez, reconoció el apoyo de su equipo jurídico en esta última instancia sin embargo lamentó una falta de respaldo institucional por parte de Morena, partido que la hizo candidata. Para la máxima autoridad encargada de impartir justicia electoral en el país no fue suficiente documentar el uso electoral de los recursos públicos violentando los principios de equidad en el proceso electoral de Coyoacán las cuales fueron ampliamente documentadas, y difundidas por medios de comunicación y denunciadas ante las autoridades, criticó la ex candidata. María Rojo dijo respetar la decisión de la Sala Superior pero no respeta el fallo, Notimex y el Universal la también actriz cuestionó a las autoridades que resolvieron su caso y se refirió a las medidas cautelares dictadas por el tribunal a su favor. ¿Qué tipo de violencia necesitan ver las autoridades para poder actuar en consecuencia? Atender y cuidar a las víctimas no es suficiente porque no debería de haberlas. ¿Qué tipo de violencia necesitan ver las autoridades para poder actuar en consecuencia?